Y dentro de nuestra cartelera presentamos la obra Acto de Dios Si quieres saber más sobre esta obra, esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro y bienvenidos a Teatro Club Les cuento que aquí en el Teatro Pirandelo me he encontrado con Dios personificado en Carlos Carlin Exactamente, aquí estoy encarnado ¿Cómo estás señor Dios? ¿Cómo le va? No, no te preocupes, ahora soy Carlin Ay, 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 ¿cómo estás? Bien, contento, feliz, de la temporada, divertido En esta historia vamos a ver 10 mandamientos nuevos que vas a venir a... Viene a traer los nuevos mandamientos a la tierra, no te puedes perder los 10 mandamientos Tienes que venir a verlos, los nuevos ¿Para ti es más cansado este tipo de obras tipo stand-up comedy? Donde tu relación con el público es un poco más directa entre tú y ellos No, entre más comedios Yo estoy divertido y si me estoy vacilando no importa lo que haga Podría, pensé que podría cansarme más porque efectivamente estoy habla y habla y habla y habla Y estoy todo el tiempo en el escenario, pero no, no ha sido así Mientras esté divertido, yo feliz Todo es muy divertido hasta la escenografía Te juro que yo llegué y me daban ganas de ponche por ahí Me dieron ganas, ahorita, ¿qué te parece? ¿Vamos? ¿Quieres ir conmigo? ¿Vamos? Ya, vamos De verdad, pero de verdad me puedo tirar desde ahí No, no te puedes tirar Qué divertido Y por acá, amigos de Teatro Club Estoy subiendo la escenografía, no me lo puedo creer Entonces aquí estamos en el Olimpo del Señor Claro, en el cielo mismo, ¿no? Ya que estamos aquí en el cielo, me he encontrado también con el Arcángel Miguel Yo estaba de pasadita nomás por acá y me has agarrado Yo venía, yo venía acá de Me iba a botar la basura hoy día del cielo y ya, pues me has agarrado Yo venía acá de resbalarme del cielo del Olimpo que me subí con Dios y me he encontrado con este Arcángel y además es muy churro también Gracias, gracias Tú sabes, con su simpatía y carisma Cuéntanos un poco de todas las hazañas que vas a pasar aquí con Dios Bueno, es divertido porque Dios baja a la Tierra para dar los nuevos 10 mandamientos a la gente Ya que pues tú sabes que ahora el mundo ha cambiado mucho con todas las redes sociales Y la tecnología ahora Ha cambiado pues el Tinder, el Grindr, ¿no? Entonces ya hay que hacer cosas nuevas Todo es supuestamente más fácil Claro Entonces Dios nos dijo, ¿sabes qué? Nos dijo, estoy aburrido Entonces, quiero bajar un rato a la Tierra y cambiar Entonces yo dije, bueno, justo yo quería hacer unas compras Entonces vamos, pues, ¿no? Vamos, bajamos a la Tierra y ahora hay que cambiar todo Plaza de Salaberry y Real Plaza Entonces yo bajo con Dios junto también con el Arcángel Gabriel Que es el gran actor Ricardo Goldenberg Y juntos pues damos estos nuevos 10 mandamientos Pero mi papel es un poco ser el abogado de la raza humana Yo soy el que le traslada las preguntas de la humanidad a Dios Son poquísimas funciones, Dios tiene que descansar Así que vengan al Teatro Pirandelo Estamos aquí de jueves a lunes Así que vengan, vengan Muchísimas gracias por esta entrevista Chau, nos esperamos acá en el video Adiós